vamos a hacer unos chicharrones de puerco vamos a ver como nos quedan a ver si nos quedan crujientes miren amigos vamos a ver como nos quedan calentando la olla primero ya están quedando los chicharrones miren amigos está quedando bien doraditos estamos haciendo nuestros chicharrones para comer con yuca una yuca con chicharrones el procedimiento de los chicharrones para que queden bien los hacemos así los sacamos para que queden crujientes crujientes miren amigos miren que queden crujientes cada quien los hace de diferente manera bueno esta es mi forma de hacerlos yo miren el aceite para los frijoles miren después venimos y le echamos miren los bañamos y de esta manera el chicharrón queda sabroso miren vamos a volver a hacerlo de vuelta la misma función aquí miren miren y quedaron tostaditos aquí están ve miren ahí están muy sabrosos muy sabrosos los dejamos un ratito que se doren como ven amigos como ven se les echa un poquito de sal para que ganen el sabor el toque final y ahora vamos a probarlo si quedaron tostaditos crujientes miren miren bien sabroso miren crujientes amigos crujientes díganme si les gustó o no pero miren qué rico miren bien suavecitos crujientes y tostaditos aquí estamos amigos miren muy bueno muy bueno aquí estamos haciendo la salsa roja o el aderezo para la yuca con chicharrón se le echó cebolla roja cilantro y tomate y una latita de salsa de tomate poquito de pimienta poquito de pimienta aquí tenemos la yuca con chicharrón miren aquí tenemos la yuca con chicharrón la yuca ya y aquí tenemos ya el repollito y los chicharrón para hacer la yuca con chicharrón ok amigos aquí tenemos ya lista la yuca tenemos los chicharrones tenemos la salsa o el aderezo como lo quieran llamar y el repollito ahorita lo va a preparar aquí mi asistente échale 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 no esto es como en Honduras que todo échale échale que se vea un plato muy bonito muy presentable ahora la salsita échale salsita primero bueno cada quien lo prepara como le gusta bueno nosotros lo preparamos así de esta forma para que se vea bonito se vea rico el plato exquisito miren nomás miren nomás miren nomás miren 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 échale échale no pares no pares más más que el plato se vea bonito 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 ahí está ahora los chicharroncitos arriba o rodearlo de chicharroncitos miren los chicharroncitos ven hechos recién hechos miren están los chicharrones crujientes 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 échale 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 ponle 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 más ahí están miren amigos ahora échale más salsa mira 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 miren amigos miren amigos miren amigos una delicia una delicia y con qué lo vamos a acompañar con una coronita eso es todo quedó rico miren miren aquí estamos representándoles este exquisito plato ok amigos lo dejo aquí con este video para que lo disfruten ok ahí si quieren una receta de esta pues en el próximo video lo haremos soy ayudando familias ahora le vamos a poner unos aguacatitos de lado decorándolo para que el plato se vea bonito miren así es para que el plato se llama un plato con yuca con chicharrón pero le adaptamos aguacatitos para que tenga el semblante bonito también y sea más apetitivo el plato aquí los dejamos con este video en soy ayudando familias saludos y éxito para todos saludos